¿Qué tal mi gente? Menudo cachondeo tuvieron anoche, tarde-noche en Ni que Fuéramos y es que estaba cocinando Belén Esteban y bueno, fue tal el cachondeo con que el plato estaba tan malo, incluso daba la sensación de que querían vomitar los compañeros María Patiño lo hizo un poquito ahí como mejor, que al final incluso a Lidia Lozano le empezó a dar a Kiko Hernández ya sabéis cómo es él, venga Lidia, Lidia y le metió comida en la boca ahí un poco a presión la mujer ahí que no sabía, no quería tragarse eso, ponía la excusa de que le sienta mal por la noche la morcilla, el chorizo y estas cosas y lo echó en una servilleta, ¿no? Claro, como veía que se estaban mofando de que el plato estaba malo por todos lados ya llegó un punto que Belén Esteban se dio cuenta que se estaban cachondeando de ella y decidió abandonar el plato porque es que yo no sé, ella sabe cocinar, que yo sepa, ella sabe cocinar y estaban o siendo muy exagerados o yo no sé cómo se lo han planteado pero es verdad que le estaban faltando el respeto a Belén Esteban yo no sé si se da cuenta a Belén Esteban que cuando a ella le dan este tipo de programas como lo de Aloe Belén, que era una especie de diario de Patricia también como el diario de Jorge, que lo hicieron en Sálvame hace dos años ahora esto, que lo hacen realmente para reírse de ella no sé si ella se da cuenta de esto, ¿no? A ver, pasamos un momento divertido porque al final vemos un show de María Patiño poniendo cara a Lidia Lozano, el Kiko Hernández pero yo por Belén digo, ostras, que vaya el feo que le están haciendo, ¿no? vamos a verlo Lidia Lozano, si no se lo saca, vomita y Belén Esteban se abandona, se lo quita todo, que abandona el plato O sea, bueno, pues nada, vamos Hay poca morcilla, ¿eh? No, hay mucha morcilla Venga, vamos Venga, vamos Voy a soplar, ¿vale? Sí, deja soplar Ya como sabe que es Belén, que dice, voy a soplar, ¿eh? No te vayas a fadar Dentro Espera, espérate un momento Joder, colega Ay, bueno Está todo nerviosa porque sabe que la van a valorar y está todo tensa La Belén que es chiva Ay, que va a botar El cubo, el cubo La otra Ay, que va a botar Ah, no, se lo está comiendo ¿Está blanda la judía? ¿Está blanda o no? ¿Sí o no? Está todo tensa ¿Sí o no la judía blanda? Estoy masticando No tiene pinta de que esté blanda Es que claro, también es verdad que María Patiño como no puedes gesticular con el exceso de votos que tiene es verdad que no puedes gesticular mucho Por lo que dice Belén, María El judión No, no va con segunda, es que es literal Dice Javi que son balines Oye, no digas lo de la compañera, de verdad No, balines, de verdad Escucha, balines se ha acabado ya, eh De verdad, ya está bien Mira, balines Escúchame, siento que tengo más energía Tengo más energía ¿Y sabes cómo huele este plato? Y la morcilla está rica Todo de un judión Lo de los balines Fijaros, fijaros ya la cara Ya Lidia Lauzano está metiendo ahí el lío Mira cómo huele todo Como diciendo, huele mal No sé, yo cuando un plato De cuchareo Huele en la casa Y tienes hambre A mí me encanta Qué querés que os diga Y ya está poniendo Belén este A una cara de Se está moflando de mi plato Hay que recordar que María Patiño Es políticamente correcta con ella Porque es su amiga Porque la conoce Y yo creo que realmente le pondría menos De hecho ahora Javi Ollos se lo dice No vale ser mentiroso Si lo que sientes No, si el judión ¿Sabes lo que pasa? ¿Ya te molestan los vaqueros? Sí, el... ¿Ya estás hinchada? Está bien Fijaros, fijaros Ya te molestan los vaqueros Ya estás hinchada Esto para cenar es... La siguiente Lidia Pero si tienes... Te lo metes una cucharada grande entera Con morcilla Ah, bueno ¿Lo ves? Huele muy bien Huele muy bien A mí me falta sal, eh Y echado Porque no he hecho Lidia Mira lo que hace Lidia No, 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 no Lidia no tiene que ser diferente Más, más Otra cucharada Otra cucharada No le estás apeteciendo nada Venga, que si no lo probamos todos Lidia, puedes conseguir una cucharada grande Venga Pero si necesitas Venga Otra cucharada, Lidia ¡Eso del cuchillo en horario infantil no está muy bien visto! Porque no se puede bromear con esas cosas Pero bueno ¡Eso nada! Pues a mí me... Con morcilla ¿Pero es como una piedra? Lidia, los canos Escúchame, que son como piedras Lidia, por favor ¡No, no, no! ¡Eso nada! ¡Eso nada! ¡Eso nada! O no vuelves a amar O no vuelves a amar A ver, yo me río con estas cosas O sea, estas cosas son las que siempre ha hecho Salomé Que te ríes, ¿no? Fijaros María Patiño y agarrándola Kiko Hernández también Lidia Lozano se hace como la que está siendo forzada Cuando ella está encantada de este show Aquí ya Belén Esteban no está moviendo la cara Me hubiera gustado ver la cara Porque en un... O sea, media pantalla para Lidia Lozano con esa cara de asco Y media para la cocinera Que no sé, como si le estuvieran dando un mojón La saborea El producto de la tierra La morcilla Mira qué cosa más rica Se está cambiando la cara Mira, lo ves? Ya tienes grasa en el cuerpo Y no vas a tener frío ¿Cómo tú sabes tragar? Traga, traga Traga, como tú sabes tragar Le dices Traga, traga No escupas, ¿eh? No escupas, no Traga, traga 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 Traga, 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 traga No lo tiene en la boca, lo quiere escupir No, no, habla para la cámara y di qué te parece A ver, puntuación Oye, por favor, eh Tu madre eso no te... Bastica, bastica Como cuando eras pequeña, Leche Hola, ¿qué tal? Ha tragao Se ha tragao, ha tragao Ah, que está aquí Que está en la servilleta Oye, qué feo a Belén Qué feo Ahora has habido ellos metiendo la pollita Oye, qué feo a Belén, ¿no? Qué horror No, oye, no Después de decir que yo soy la que chinchó a Belén Eso es un gesto horroroso Si me hacen eso Y yo te digo que no lo vuelvo a hacer Y ahora la carita de Belén Esteban Diciendo, madre mía Yo aquí no cocino más en la vida No, no, no Eso no, Belén Eso no, Lidia Contra, no Te lo haces en serio Con la comida no se puede Porque el chorizo da el sabor Pero yo no me puedo comer un gozo de chorizo Por la noche Si te lo puedes comer, Lidia A ver, yo puedo entender lo que está diciendo Que por la noche, que es muy pesado Tanto las alubias como el chorizo Y que se las repite Yo eso sí lo puedo llegar a entender Pero hay que entender Que dentro de este show ¿Vale? Ella le ha hecho un feo a Belén Esteban O sea, las cosas como son No, me parece No, me parece No, me parece Cosas peores te has comido por la noche No, no Uh, cosas peores te has comido por la noche A mí me parece un feo a la compañera No, estoy hablando en serio Eh, acuérdate de Pipi y el 600 Pero que no, no quiero El chorizo sí, el chorizo No, no, fíjalo Belén Esteban Ya, ya está pillando el rebote Me parece A mí me parece mal por Belén Y lo digo así Yo lo he comido No, no, mira Belén No, Belén se va Y con toda razón de esto Oye, no, no, no El que con Nande metiendo ahí cizaña No, no, no Belén se va Y con toda razón del mundo Oye, no, Lidia Lo ves Se va cabreada ¿Cómo se puede cabrear? Hombre, claro Porque es que ella hace esto Para esto Pero muy bien Pero a mí nunca me... Es verdad que lleva toda la tarde cocinando Y mira María Patiño dentro del show Si no, espérate No, si te doy noche Tal cual Pero lo de Lidia Lozano Ha sido Ha sido como si le estuvieran dando un mojón en la boca No, no, Belén No, no, Belén No, no, no Belén, mi vida Lleva toda la tarde cocinando No, Belén El otro que se iba a ir Es que es verdad, Lidia Tiene toda la razón ¿Sabes qué le puede...? Hay un mijo Pero vamos a ver Si yo nunca como chorizo ¿Por qué lo tengo? Porque tú has comido chorizo No se puede enfadar por esto Pero que tú has comido chorizo Se puede enfadar por comer chorizo Chorizo de ahumado No chorizo Eh, 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 cocinado Odio el chorizo Odio La carne así La odio La morcilla Intenta María Patiño convencela Que no, que no Que yo ya hoy he terminado Es que no Es que David se va cabreado de verdad Que no se va a otro sitio O sea, que se va a su casa Oye, no No, os lo digo de verdad Yo soy la primera que la chincho Y estoy hablando en serio Pero ya Hay que ver como Desde que le sucedió lo de Sálvame Eh, que ni se puede poner tacones Pero fijaros como baja Como si fuera una señora mayor Por culpa de lo que le pasó en Sálvame aquello De que se partió la pierna Eh, me da lástima, eh Que una persona joven Se haya quedado así, eh Oye, es que a ver Yo te he visto picar chorizo Alguna vez en la vida Es que los baja de uno en uno, eh O sea, baja los dos pies Luego los dos pies Uno a uno Tranquilamente Ay, de verdad Y el cámara Pues nada Has tirado la comida Has puesto el selfie al cámara Ha sido feo Sabes además como es sensible Belén En serio Tú te callas porque hiciste lo mismo con la chucha Así que ya está bien Oye, la comí entera No Contra No Yo comí todo Es que además Nada se va Ayer nos comimos el roscón de Reyes Que tenía una pinta de bomba Asquerosa Esto no tiene pinta Oye, no Y Belén siempre nos está apoyando En la cocina Nos recocinamos Y es verdad que putearla no María, pues creo que Kiko Están esperando a que salgan Para hacerse fotos Fíjaros Belén y Cheban Con el cabreo que tiene Lo buena gente que es Que se hace fotos con la gente Al salir Con el pudión para apoyar a Belén Que estoy A ver, Javier de hoy Estoy hablando en serio Bajad todos a buscar a Belén Bajad todos a buscar a Belén Corre, corre Madre mía Pero, ¿está tiempo? ¿Está tiempo? Cuidado que te caigas Más de tiempo Pero anda, no me grabes Diciendo a la compañera Que no le grabes Bueno, yo que me voy De verdad Que estoy cansada Vale No, 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 no Vale, pues ya Hasta que me voy Que yo no voy a estar cocinando Vale, pero no puedes Que estés cansada Que no, que no Que escucha, Val Que se ha cao La baja estaba de pera A no, Kiko Hernández No nos abandones a todos por Lidia Nosotros nos vamos a comer los aluviones Qué cachondeo A que le ha llevado el plato Y todo, Dios mío ¿A dónde vas? Pero si te iba Está buenísimo Los cuidos Es que de verdad ¿Quién me lleva, Ana? Mira Javi O yo se lo estoy teniendo Que come Mira que bueno está Esto es canción Esto es canción De ella Dice que ir con Nante Para mí están muy ricos Para mí están ricos De vergüenza salir con los tuyos Que para mí está rico Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Escúchame, está llorando Ya Bueno, Belén Va, venga, Belén Ha herido su orgullo Porque es que se ha pegado Toda la tarde ahí Cocinando Para que se lo tomen Con ese cachondeo Se desprecian Y el otro con el plato aquí Y el otro con el plato aquí Pero yo de verdad Belén Esteban No se da cuenta No se da cuenta Que estas cosas Las hacen para mofarse de ella Yo De verdad Yo flipo Yo flipo Que no se dé cuenta Es que todos los días Si no es Kiko Hernández Es Kiko Matamoro O cualquiera de ellos Lidia Yo no, no Ana, es que yo no quiero Que Belén este perro así Juan, podemos cortarte Por favor Pero está pasando mal Ya, le están diciendo Que corte La propia cámara Porque está diciendo Que está pasando mal Es que está llorando Oye, ¿te puedes ir con el plato? No hace falta pasar De verdad Es que hay unas cosas Que no se entienden Son los códigos De cuando una se esfuerza Y ya está Belén Ya está Ya está Se ha sentido humillada Por bajar el plato aquí Porque no distingue Hay un momento Yo entiendo Las bromas Y después cada uno Tiene su lucha Y ya está Cada uno tiene su lucha Y te empiezo al coche Ostras Veremos hoy Cómo se lo toma Ese reencuentro Entre Javi Ollo Y Belén Esteban Porque no lo ha sentado Nada bien Que se que baja el plato Es que claro Una vez que ya Belén Esteban Abandona el plató Y dice Hasta aquí llegamos Que sigan con la coña Le molesta casi más Que lo que ha hecho Ya la propia Lidia Lozano Ahora es que no era la hora No lo han avisado Mejor al tiempo Al chofer María Ah bueno Que mañana nos vemos Eh Mañana nos vemos Vamos a intentar resolver esto Y bueno Muchas gracias por estar ahí Hasta mañana Escucha Aún quedan muchas cosas Por contar Pero lo voy a hacer Uf Presuntamente Kiko Rivera Pues seguramente hoy lo comentemos Bueno mi gente Lo dejamos por aquí Es lo que os digo ¿No? Veo que la broma Tienen que llegar hasta cierto punto Y una cosa es un cachondedito puntual Sobre cualquier cosa que hayas dicho Y otra cosa es sobre un trabajo Eso Eso yo creo que siempre molesta Todo lo que sea Tú haces un trabajo Y que alguien te lo pisotee Es como un cachondedito sobre eso Yo creo que falta el respeto ¿No? Y esto es lo que le ha pasado A Belén Esteban Que se ha sentido Pues lo que le han hecho Una mofa Una burla Y ya para colmo de todos los males Ya Javi Ollos ahí Ha metido la pata De bajar con el plato Hasta la misma calle Diciendo Yo me lo como A mí me gusta ¿No? Ya la broma Una vez que ella abandona Es porque se siente mal Si sigues con la broma No le va a sentar bien Y Lidia Lozano Creo que ahí también ha estado mal ¿No? Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestros comentarios Un saludo